A partir de hoy firmo un decreto donde se suspenden todas las actividades masivas tanto públicas como privadas. Acabo de hablar recién con el gerente del Hotel Internacional para pedir información si había alguna actividad en la caja de los trevejos. No hay ninguna y se va a pedir también que se registren y se pase un informe al Centro de Salud y al municipio de Potrero de los Funes sobre personas que se alojen en Potrero de los Funes que vengan de destinos que son afectados por esta pandemia. ¿Había alguna actividad prevista para estas semanas, comienzo del mes de abril? Comienzo del mes de abril sí, para esta semana también. Vamos a comunicar a los propietarios de los locales la suspensión de las mil. Tenemos un problema donde le pedimos al Ministerio de Salud de la provincia que actúe rápidamente, donde no hay alcohol en gel en la provincia. Acabo de recorrer más de tres farmacias céntricas, ninguna tiene alcohol en gel. Me parece que hay que tomar cartas en el asunto y garantizar el alcohol en gel a toda la población. Acoplarnos al trabajo de concientización que está haciendo la Nación y que está haciendo también la provincia y todos los municipios. Y por otro lado pedirle a la policía y al Centro de Salud que colaboren con este tema. Me parece que todo acto de prevención que podamos hacer va a ser positivo para que no se siga expandiendo este problema que estamos teniendo y que hoy declararon tanto en Chile como en Brasil que ya hay casos autóctonos y que seguramente en los próximos días en la Argentina también lo va a haber. ¿Qué va a suceder con el fin de semana largo, que es ahora el 24 de marzo? ¿Se esperan turistas? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Bueno, se va a trabajar con este tipo de acciones, donde no va a haber eventos masivos y donde vamos a pedir que se registren personas que vienen de lugares que son afectados y con prevención en los restaurantes y demás, donde también le vamos a pedir que tengan este tipo, como por ejemplo alcohol en gel, para su higiene en cada una de las mesas.